¿Cómo responde? ¡Mi teniente! ¡Mi teniente! ¡Mi teniente! ¿Cómo responde? ¿Cómo responde? ¡Como una hija! ¡Y él no responde! ¡Bajo la hija! ¡Vamos! ¡ Mitch! ¡Cuando al video! Ufa Ufa ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Pero sé que hay que pasar por eso para hacer el amor. ¡Madre mía, qué calor tú! Insoportable. Sé que está cerca el momento. ¿Eso qué es? Un mediano del colegio, ¿ah? ¿Estás bien, vato? No, lo entiendo. ¿Qué pasa? Es que me lo escuchas. La dignidad. La dignidad. ¿Y por qué? Por los abuelos, ¿eh? ¿Y los abuelos? No, claro, eso puede ser. Nosotros por el día nos abrimos y nos apuestamos por allí hasta la noche. Sí. ¿Y por qué hizo eso? No, pues... No, pues... El abuelo es mío. ...que nos arranca la ilusión celestial. Esa bobera azul que nos encierra. Esa cúpula de profan llamada atmósfera que nos envuelve tiene el grosor de apenas unos kilómetros. Lo sacan de la vuelta y no sabéis un caracho. Potasio es un elemento químico de la tabla periódica para un sí. ¡Venga! 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 Cuando ya hayamos puesto todo el carbón ahí... ...lo vamos a envolver sin tocar con las manos y eso va a ir de... Mira... ¿Tiene su palita y su cuchara? Yo te la voy dando y te la voy dando. Esa. Ya, ya. Esa es la esencia, cuchara, con los mismos. Te la voy dando en la planta. Ay,ena, cuesta. ¿Y por qué? Ay,ena, cuesta. Así de ella cada día. Un poco cuchara. No, nunca hay,ena. No, nunca hay,ena. No, nunca hay,ena. No hay,ena, ni nada. Ahí tenemos... No hay,ena, ni nada. Yo no soy... ¿Este qué es? No, nunca hay. Tu es la excavación. Tu es la excavación. ¡Vamos! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video